En el mes de agosto, el relevamiento que hizo nuestra entidad de consumidores registró 10.976 pesos. Esta suma se desprende de contabilizar precio y cantidad de 50 productos de consumo masivo, que se llevaron algo más de 3.600 pesos, es decir, el 33% de esta canasta, y también los 17 servicios básicos para el hogar, que todos los meses relevamos, que sumó algo más de 7.300 pesos. Obviamente es la mayor parte de la canasta, el 67%, porque esta familia, como nosotros decimos, que tomamos como familia tipo, con dos adultos y dos menores en edad escolar, es una familia de sectores medios, que alquila su vivienda, manda a los dos chicos al colegio privado, tienen un servicio de medicina prepaga, pagan una cuota de un club social para todo el grupo familiar, tienen un vehículo de 10 años de antigüedad, al que le cargan 55 litros de combustible, pagan un seguro de responsabilidad civil, y todos los servicios de la vivienda, para que esa vivienda también sea considerada de sectores medios, insisto, 10.976 pesos en el mes de agosto. O sea que una familia tipo hoy en la ciudad de Rosario necesita aproximadamente 11.000 pesos mensuales para sostener justamente este nivel de vida. Alimentación, limpieza de la vivienda y aseo, todos los servicios incluidos el alquiler, y no está incluido ni artículos escolares ni vestimenta, porque esta es una canasta estática, nosotros hace 50 meses que la relevamos, y todos los meses relevamos lo mismo en los mismos lugares, por lo tanto no hay productos estacionales de verdulería, ni artículos escolares ni vestimenta, por supuesto, porque depende del año uno gasta y compra distintos productos. Así que esto es lo mínimo e indispensable para que la alimentación sea la adecuada y para que esta familia acceda a los servicios básicos, insisto, con la consigna de ser considerado de sectores medios, que históricamente en la ciudad de Rosario son estas familias con las características que recién decía.